Hoy en SM Noticias, diferentes manifestaciones sociales, hoy 12 de octubre, día del encuentro de dos mundos. Reto significativo para la atención a los pueblos originarios. Anuncian el programa Bienestar Alimentario en la capital michoacana. En la cultura, fallece el actor y guionista michoacano Javier Juan Jaimes. Bienvenidos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias hoy martes 12 de octubre del 2021. Saludo a usted, que nos sintonicen las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión. Vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Erick Serpa. Agradezco a mi compañera Marta Almansa, intérprete de lengua de señal mexicana. Y a todo, a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos de lleno a lo que le hemos preparado para esta noche. Al conmemorarse el 12 de octubre, existen diferentes reflexiones sobre este tema. Así lo señala Patricia Torres, de la Coordinación Jurídica de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas en el Estado de Michoacán. A lo largo de los años, el 12 de octubre fue llamado el Día de la Raza, por lo que antropológica y jurídicamente la raza no existen. Así lo señala Patricia Torres, de la Coordinación Jurídica de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas. Necesitamos hacer mención de la fecha. Primero porque durante muchos años, el 12 de octubre, fue tomado como el Día de la Raza. Antropológicamente y jurídicamente las razas no existen. Sin embargo, bueno, en un nivel de crianza, de historia y de reproducción de patrones racistas, bueno, se siguió mencionando como Día de la Raza. Hoy en día existen diferentes denominaciones para esta fecha, para la reivindicación de los pueblos originarios. Hoy se tienen varios nombres para conmemorar esta fecha, sobre todo en América, en el sentido de la reivindicación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, recuperando este valor, esta aportación vaya para la creación de las naciones después de 1492, con esa etapa pues de exterminio, de conquista, de violencia traída desde otros territorios a lo que posteriormente se llamaría el continente americano. El especialista resalta que en la actualidad se sigue dando hechos discriminatorios y racistas a pesar de la lucha ejercida ese 12 de octubre de 1492. Los patrones culturales en cuestiones que tienen que ver con la discriminación, el racismo, las violencias como una expresión institucionalizada de ese racismo, de esa discriminación y de ese clasismo, pues la seguimos viendo en casi todos los niveles. O sea, existe una violencia institucional, existe una violencia incluso machista, de prácticas que se siguen reproduciendo en donde justamente también las mujeres han sido como la mayor parte de víctimas. Estos y otros temas se trataron en el conversatorio a la tarde de este martes organizado por la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. SM Noticias Cubren el monumento de los constructores en la capital michoacana. Los detalles con Rafael Silva. Este martes es 12 de octubre y hay en este México querido quien aún no sabe que hoy ya no se conmemora el Día de la Raza por ser esta la etiqueta de la persecución y la esclavitud a manos de los españoles hacia quienes habitaron antes de la conquista en nuestras tierras. Es por eso que hoy en nuestra capital el monumento a los constructores que se ubica al inicio del acueducto amaneció tapado con una lona azul. Este monumento erigido en 1995 representa la integración de dos épocas en el desarrollo de la ciudad de Morelia, es decir, antes fue Guayangareo y Valladolid. Sin embargo, la representación del Alarife, la de Fray Antonio de San Miguel y la del Maestro Cantero, así como la del peón indígena, no gusta a muchos por considerarla ofensiva contra ese pasaje de nuestra historia. Representaciones como esta existen muchas y por toda la República Mexicana, pues la verdad es que no se puede negar un hecho que existió entre dos culturas. Sin embargo, hoy, y para ponernos al corriente, le informamos que en el 2020 el Senado de la República sustituyó el Día de la Raza por el Día de la Nación Pluricultural. Es así que hoy, el Día de la Raza, pues simplemente ya no existe, aunque eso sea solo en la letra, porque la raza de bronce sí existe y es mexicana hasta las cachas. En SM Noticias, Rafael Silva. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Mujeres de comunidades indígenas se unen en la búsqueda de mecanismos para el reconocimiento de sus derechos. El primer encuentro de mujeres indígenas organizado por el Instituto Electoral de Michoacán reunió a 111 participantes en la ciudad de Pátzcuaro, donde impartió una ponencia la diputada Eufrocina Cruz Mendoza, activista y defensora de los derechos de las mujeres indígenas. Aseguró que en el ejercicio de la función pública ha sufrido doble discriminación por ser mujer y por ser indígena. Romper paradigmas, el ir a la cancha, el cuestionar, pues también te vuelves la loca, ¿no? En 2007, pues quise ser presidente a mi pueblo, no me dejaron, porque en 2007 en mi estado no había la palabra mujer en el catálogo de usos y costumbres. En mi estado tiene 570 municipios, 417 de ellas se rigen por el sistema de usos y costumbres, hoy sistemas normativos internos. Entonces fui a todas las dependencias de gobierno, a las instancias gubernamentales y nadie quiso llevar mi caso, ¿no? Y por eso también la razón de la que por qué hoy estoy en política, porque entendí que lo que me habían negado estaba ahí adentro, estaba ahí en la política, porque vivimos también en un país en donde las decisiones, buenas o malas, se hacen ahí. Y entrar en la política tampoco no es fácil, porque hoy es una actividad cuestionada, señalada. La legisladora lamentó que pese a una larga lucha que las ha llevado a ser voceras de los pueblos originarios, aún padecen señalamientos por su vestimenta, color de piel e incluso por su lengua. Entonces, pero vas entendiendo que te tienes que decirles que no por el hecho que vengas de una comunidad, no merezcas participar y estar en esas tomas de decisiones también. Entonces, esa fue la primera etapa que viví, discriminación, ¿no? Por hablar diferente por mis trenzas. Hoy sé que me hicieron bullying en la escuela, me jalaban mis trenzas. Pero también les dije, y en esas soledades de la vida, lloras, te frustras y te limpias las lágrimas y dices, les voy a demostrar que la India también piensa, ¿no? Entonces, esas acciones también te dan fortaleza, te dan fuerza, en lugar de que te achicopalen, bueno, al menos a mí, ¿no? Finalmente, advirtió que la discriminación se ha convertido en aliento para conquistar espacios en la función pública y desde esas trincheras combatirla. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y el tema de la atención a los pueblos indígenas de la entidad será un desafío y un reto para la actual administración. Así lo señala el doctor Orlando Aragón Andrade. Un gran reto será el tema de los pueblos originarios, así lo resalta el doctor Orlando Aragón Andrade, impulsor y difusor de los derechos de este sector en Michoacán. Creo yo que es un desafío importante para las instituciones electorales, que son las que van a estar también encargadas del tema, para el propio gobierno, pero no es imposible. Creo que requerirá de mucha organización, requerirá de bastante, pues ahora sí que atención también del gobierno del estado, de una diversidad de instituciones. Y pues ya veremos. Destacó que Michoacán es uno de los estados que atiende de manera puntual este tema a nivel nacional y que avanza de manera importante en la atención a este sector. En Michoacán estamos avanzando muy rápidamente en los últimos 10 años. Se ha venido realizando una serie de adecuaciones legales, constitucionales, precedentes jurisprudenciales muy importantes. Y bueno, yo creo que en el contexto actual Michoacán se ha convertido en un paradigma que claro, con otros estados, con sus situaciones particulares, pues se puede construir, creo yo, un nuevo esquema legal para los pueblos indígenas que sea de mayor provecho para sus derechos humanos. Resaltó que se tienen proyectos con el Consejo Nacional de Ciencia en pro de la investigación entre la academia y las instituciones. SM Noticias. Ya reconocen a juristas nicolaitas destacados por su trayectoria. En el marco del cuarto aniversario de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se reconoció la trayectoria de cinco nicolaitas destacados en diversos ámbitos del ejercicio del derecho. Eric Zavala Gallardo, presidente del Consejo Directivo de la Cefade, reconoció que como profesionales formados en la máxima casa de estudios de la entidad, es un deber retribuir lo recibido en los salones de clase. Los egresados de alguna manera retribuyan un poco de lo que hemos recibido en las aulas a través de la impartición de conferencias, cursos, seminarios, que hacemos de manera gratuita a los estudiantes y a los propios egresados de esta Facultad de Derecho. Por su parte, Tania Torres Chávez, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, resaltó el trabajo de los juristas por reconocer a los maestros que ayudaron a su formación y que hoy en día se enfrentan a diferentes retos, uno de ellos el manejo de las nuevas tecnologías. Es muy importante que los egresados de esta Facultad hagan patente un reconocimiento a sus profesores, porque al final de cuentas, gracias a sus profesores, fue que ellos lograron una adecuada formación profesional, porque principalmente es el manejo de las nuevas tecnologías. Es el manejo de las nuevas tecnologías para transitar a un proceso de enseñanza-aprendizaje ayudado de los medios tecnológicos, que no estábamos lo suficientemente preparados en esa área. El maestro Luis Fernando Rodríguez Vera se sintió honrado por tal distinción. Es un alto honor ser reconocido por esta asociación de requisitos de la Facultad de Derecho, especialmente que estamos muy contentos, no honrados de haber sido perdonados en este día y sobre todo en este espacio tan emblemático como en nuestra Facultad de Derecho. También se reconoció la trayectoria de más de 30 años de docencia del licenciado Mauro Hernández Pacheco. Es un privilegio, yo siento que es un privilegio de ser maestro, sobre todo en la institución como la nuestra. No cualquiera de las universidades tiene una facultad de Derecho como la nuestra, con una cara histórica, con una tradición pública de gran carácter. Por eso, venir yo nuevamente a mi familia es una cosa, es innominable. Yo le decía a alguien que padece que son litros de suero, de vitaminas, que se siente aquí. El doctor Gumesindo García Morelos recibió la distinción por la defensa jurídica de los sectores más vulnerables de la sociedad. En labor social, se reconoció el trabajo de la licenciada Corina Aguilar Acosta y la trayectoria académica del doctor Orlando Aragón Andrade. Con imágenes de Juan Carlos Padrón e información de Ramón Estrada, SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Tenemos más información en SM Noticias con la intención de darle continuidad al programa Bienestar Alimentario para Madres Jefas de Familia del municipio de Morelia. Se instaló el Comité de Seguimiento y Vigilancia. En los próximos días se entregarán más de 6 mil despensas, beneficiando a 1,506 personas. Aquí los detalles. Para dar continuidad al programa Bienestar Alimentario para Madres Jefas de Familia del municipio de Morelia, este día el presidente Alfonso Martínez Alcázar tomó protesta a los integrantes del Comité de Seguimiento y Vigilancia Integrado por autoridades municipales y representantes de la sociedad. Dicho programa tiene como propósito apoyar a los habitantes del municipio con domicilios en media alta o muy alta marginación, señaló el Edil. Efectivamente la ayuda alimentaria debe de llegar a las personas que más lo necesitan indistintamente de en dónde vivan, pero por supuesto priorizando a las personas de más necesidad. Asimismo se dio la instrucción de que de inmediato se haga la entrega de más de 6 mil despensas que se encuentran en bodegas y con el riesgo de que caduquen los alimentos que contienen. También se informó que se hará una depuración de la lista de beneficiarias con el fin de que llegue directamente a quienes lo necesitan. Para la entrega de 6 mil 24 despensas a 1 mil 506 beneficiarias correspondientes a la primera, segunda, tercera y cuarta entrega del ejercicio 2021 y la anuencia para dar de baja a las beneficiarias que no se presenten a la entrega y aprobación para la entrega inmediata en caso de remanentes en base a las reglas de operación. El programa de bienestar alimentario cuenta actualmente con un padrón de 10 mil beneficiarias de 256 colonias y zonas del área rural y consta de un apoyo alimentario cada mes que consiste en una despensa con 10 productos de la canasta básica. Con imágenes de Adrián Vargas reportó Mayra Hurtado. Y con el propósito de agilizar los trabajos de la obra que se realiza en la avenida Lázaro Cárdenas de Morelia, se han brindado las facilidades necesarias a la constructora encargada con el fin de que la concluya lo más pronto posible y no se continúe afectando principalmente a los comerciantes ubicados en esta zona. Así lo señaló en conferencia de prensa el edil capitalino Alfonso Martínez Sarcázar quien informó que ya se lleva un 80% de avance en la obra. Le pagaron el 85% de la obra y el avance estaba al 55%. Ahora hemos estado encima de la constructora para que se ponga al día y nos decían es que no podemos trabajar de noche y les pusimos reflectores para que puedan trabajar de noche y les hemos estado ayudando en todo lo que se ha pedido. Ya se avanzó al 80%, aún falta un porcentaje por ponerse a tono. Pero no solamente es el tema de una obra emproblemada y una obra que se preestimó. También es la gran problemática social y la crisis que están generando en todos los comerciantes porque es una obra que se tenía que hacer en tres meses y ya lleva siete. Entonces imagínense ustedes todas las empresas, todos los negocios que han cerrado y las personas que han perdido su empleo. El sistema del Ayuntamiento de Morelia continúa encriptado. No se ha podido liberar y eso ha mantenido a la actual administración en serias complicaciones. Así lo destacó el edil Alfonso Martínez Sarcázar. El sistema sigue hackeado, si se contrató una empresa muy importante para hackear, digo quienes hayan hackeado, es una empresa, son hackers profesionales, no se ha podido liberar el sistema y eso nos mete en serias complicaciones. Hacemos una pausa, regresamos con más. Tu agenda informativa con los eventos de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Michoacán. Reportajes, entrevistas, noticias y más encontrarás en Los Nicolaitas. El momento de saludar a Dafne Gutiérrez con la información de la cultura. Muy buena noche Dafne, te vemos y también te escuchamos. Hola Erich, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, recibir a todo nuestro auditorio con la información cultural. Y bien una cartelera muy nutrida es con la que cuenta el municipio de Morelia para el mes de octubre. Así lo informó en entrevista la secretaria de Cultura Municipal, Fátima Chávez Alcaraz. Y también tenemos una lamentable noticia. Con una trayectoria artística de 60 años, el actor michoacano Javier Ruán deja un importante legado en la televisión mexicana. Descanse en paz. Música, danza, pintura, teatro y muchas más actividades son las que se llevarán a cabo en las plazas públicas de Morelia y sus tenencias durante el mes de octubre. Así lo informó en entrevista la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz. Y cada semana vamos a tener una diferente cartelera en el centro histórico, en las tenencias, en las colonias. Y vamos a estar socializando esta cartelera para que toda la ciudad pueda disfrutar y nos acompañe. Esta es nada más una línea de trabajo de la secretaría, que es la activación y la cultura itinerante. Destacó que los sábados y domingos del mes, en la calzada Fray Antonio y Bosque Cooptemos, llevarán a cabo talleres de pintura para niños. Iniciamos con actividades para niños, talleres de pintura totalmente gratuitos en la calzada y en el Bosque Cooptemos, que van a estar todos los sábados y los domingos de 11 a 2 de la tarde. Invitamos a todas las familias a que lleven a sus hijos y disfruten de estas clases, que además cada semana estamos, el profesor da una introducción sobre diferentes técnicas de la pintura. La semana pasada fue con los impresionistas y se les habló de Van Gogh, hicieron un cuadro en relación a esta técnica y la idea es continuar con esta parte formativa de la cultura y obviamente de sensibilizar a los jóvenes, a los niños. El sábado 16 de octubre en la Plaza de San Francisco se realizará un festival de toritos de petate. El festival se estará llevando, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Estamos trabajando en coordinación con todas las áreas del ayuntamiento implicadas. Va a ser a partir de las 4 de la tarde. Vamos a procurar que haya una afluencia de gente para evitar amontonamientos. Tendremos, estarán participando cerca de las 90 cofradías que representan esta tradición en la ciudad. Y bueno, invitar a todos los morelianos a que acudan con sus familias, porque es una tradición que además de que es de la ciudad, no podemos dejar perder. Y es importante que los niños y los jóvenes la conozcan. Así mismo, habrá conciertos con el Coro de la Orquesta de la Transformación, de Jazz, el Festival Internacional de Guitarra del 20 al 22 de octubre, Música y Poesía, entre otras. Con imágenes de Adrián Vargas, reportó Mayra Hurtado. Catalogado como un hombre culto, sensible y orgulloso de sus raíces purépechas, así fue recordado Javier Ruán, el actor y escritor originario de Nahuatzen, quien falleció este lunes 11 de octubre. Dejó un importante legado en sus libros e historias que han sido llevadas a la televisión. Ruán Jaime se egresó de la escuela normal, pero decidió cumplir el sueño de convertirse en actor, e ingresó a la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde tuvo como maestro de verso al escritor Juan José Arreola. Debutó en el cine en la cinta Pedro Páramo en 1965, y dos años después ya era uno de los protagonistas en Corona de Lágrimas de Alejandro Galindo. En 1997 recibió el premio Mejor Historia Original por Pueblo Chico Infierno Grande, entregado por TV y Novelas. También fue reconocido con la medalla Virginia Fábregas en 1990. La aprecia José Tocabén Lavín por sus méritos en la escena y la literatura, y fue nombrado hijo predilecto de Nahuatzen. Entre sus últimas participaciones en telenovelas se encuentra La que no podía amar, Corazón Indomable y Simplemente María. Falleció a los 81 años de edad. Descanse en paz, Javier Ruán Jaimes. Bien, antes de despedirme, les recuerdo que en el Museo del Estado de Michoacán ya está lista la exposición Las que se van, las que se quedan de la reconocida fotógrafa Elsa Escamilla. Así que no se la pierda, una excelente opción para disfrutar en familia. Bien, lista la cultura, Erich, regreso contigo para todos. Muy buenas noches. Gracias, Dafa, por los detalles. Y con esa información nos despedimos de nuestros amigos paisanos que nos siguieron a través de Mexicanal, en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita de nueva cuenta a través de este espacio. Después de la pausa, continuamos con más información para todo el estado de Michoacán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!